Música Mi alma va a ser esmasa Llenas de correa Corazón cobre y transistor Mi ser por transmisor Código y combinarte Hacer espacio Llenas de correa Corazón artificial Hacia el espacio Mi alma Hacia el espacio Hacia el espacio Hacia el espacio Lo ac�� emphasize Vamos Motorfis El espacio Gracias por ver el video